ok bueno vamos a continuar hola muy buena gente que tal como están acá el de jota y bueno seguimos por acá en el hongka de starlight tenemos por acá esto qué es esto quién está hablando ok bueno muy raro como empieza el vídeo les pido perdón pero bueno bueno esto es como una continuación estamos en el episodio número 7 si lo quieren llamar el episodio vídeo como quieran decir nada volvimos recientemente al juego me vas a poner a este tipo por el lado no pasa nada y bueno en todo caso es que no hayan visto la parte anterior que estuvimos jugando justamente ayer que no sé cuándo lo subiré esto pero bueno se las voy a dejar en la descripción así cuando subamos la continuación de todo esto si es que no terminamos esto ahora pero bueno vamos a ver qué tal la voz no responde ahora no responde si es yo es tu me y y y y y y y y ok bueno nivel de equilibrio ok es como las cosas estas básicamente bueno luego esto nos vamos a fijar bien que pero bueno básicamente tenemos por ahora lo que son las despedidas no son lo mío así bueno vamos a venir por acá a ver qué tal tenemos el equipo esté cambiado ya lo saben que estuvimos en el juego así que nada la misión es la misma seguimos buscando exactamente lo mismo empezó él lo siento no fue capaz de persuadirlo yo igual me imagino que no se podrá simplemente hablar con el tipo no está el estelarán por ejemplo donde está el estelarán justamente es la gran pregunta como lo encontramos tuve varios sueños es verdad no le contamos acerca de esto de cuándo se dan jim y si te molestas sobre las veces escuchaste tus sueños la sientes los tres sueños fueron los mismos, con cocolia y esa otra voz sería raro de llamarlo una coincidencia estoy preguntando si estos sueños no son solo random, si hay algún significado detrás porque el estelarán dentro de él, lo que imagino yo, pero bueno bueno, entonces eso es lo bueno como nada, por ahora entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando llegamos arriba del terreno? después de todo este chariado, estamos todavía en el cuadro 1 nosotros solucimos un puzzle, una pieza a la vez vamos a tener un descanso nos vamos a hablar con el fuego mañana y llegamos a la parte de esto también, hay aún más más chino que no hemos hablado con él La conexión con Kokolia puede ser la clave para romper este misterio. He escuchado de Wildfire que te ayudaste a resolver toda la situación con Varag. ¡Amigable! Debería haber sido exhalado. Por favor, tengas comida y descanse una buena noche. A dormir. Muy bien. A ver si soñamos con otra cosa ahora, ¿no? Bueno, por acá aparecen estas muchachas. ¿Ves eso? Esa era la peor calle en Rivetown. Y es también donde crecí. Mis amigos y yo pasamos a caminar esas calles pensando en dónde encontrar nuestra próxima comida. Es decir, hasta que el Chief Oleg me salió y me llevó a la orfanía. Ahí aprendí a leer y escribir de Natasha. A la edad de 10, empecé a patrolar las minas con Oleg. Acámente llegando a la hora de ir a la orfanía con esos paroles. Oh, eso suena bien. Bien, ¿estás siendo sarcástica conmigo? Oh, no, perdón. La vida en el todo es difícil. No debería hablar contigo tan lentamente. You're always so serious It really gets on people's nerves Sometimes, you know Right What I meant was I kind of envy you, Zila For as long as I can remember My days have been an endless cycle Of studying, etiquette lessons And training Every day, all I hear is Remember who you are, Branya This is against the architect's admonishments, Branya Ladies shouldn't use such foul language, Branya Okay Some may envy this kind of life But I have felt Trapped When every choice and every goal Has already been made for you You probably can't imagine how that feels No, I can't But more importantly What kind of foul language are you using? In the name of the architect I shall stick this spear into your nostril Bueno That's it? Oh, that's nothing Bueno No sé si Es algo bueno enseñar, pero bueno, qué sé yo No No That won't be necessary Okay It'll be better than poking people's nostrils, at least Cuidado Cuidado, muchachas Yes I've heard from some silver main veterans that Before the orders were made to seal off the underworld from the overworld, there was no difference between the two places Everybody ate the same food, chatted about the same topic, celebrated the same festivals Even though times are different now Things like The joys and sorrows of life, the ties between people These precious things must certainly still connect us all If there is a way to bridge the gap between the two worlds We can definitely go back to the time when you and I were not divided When we could stand side-by-side against the Eternal Freeze and the Fragmentum Hmm I'm not like you I don't have that many grand plans for the future But if that's the future you want, I'm willing to build this bridge with you Thank you, Zila Your trust is very important to me Speaking of which, what are you going to do next? Just... what Zvarog revealed must have made quite an impact, huh? Yes I thought I was prepared for anything, but... As long as I am the Guardian's successor Those truths will come out sooner or later But... Why does my mother hide it from me? And why does she want me to hunt down the outsiders who know about the nature of the Stellarant? Well, a ver hija, connect a little bit, 2 más 2, 4 No, it doesn't make sense I thought it over There's only one thing I can do Go... You... Hold on You're not really going Are you... alone? You can't This plan is... I've already thought it through, Zila I am Madame Kokolia's daughter, that will never change Well... Be it my duties as her heir or as a silver main guard I must face my problems head on Even if... Branya This is for you, Zila Please help me pass it on to the outsiders If... He gave her Okay... I understand You've made up your mind And there's nothing I can say that will change it But... Remember this If you run into trouble I will come to save you No matter what Then I'll be waiting for you So... Did you come to this spot when you were a child? Of course I just didn't appreciate how nice it was at the time Very nice Well, we made friends here The girls Very good, well That was a good sleep We got back With the 2 of the night We're out Let's see They're here The boys How are they boys? What do they tell us? What do they tell us? It took you long enough sleepyhead We've been waiting all day I've noticed that our routine sleep Don't match up You either keep getting up in the middle of the night Or snoozing away until the day is almost out Did you have a dream again last night? No No No, no, no No, no That's why you slept for so long Well then Let's go find wildfire to discuss our next move Let's go I can't wait to finally get back above ground Okay Okay Very good Well We have to go up I think we can go up We can go up Yes To our Okay Here 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 Now Look who is here It's the Bain of Sfarag The big hero of the underworld And the other big heroes Dan Hung in March 7 Where those lines rehearsed? No Where's Natasha She here? She is a bunch of other things to attend to So I hope you don't mind talking to this Old man instead Ok. Por cierto, desculpe por mantener todo eso sobre ella siendo el líder actual de Wildfire, un secreto. No importa. Es que no confiamos en nosotros. No importa. Listo. Ya está. Estoy feliz de que no te preocupes. Natasha siempre está cautiva. Ella no tiene intención mal, como seguramente has notado. Ella me dijo que aseguraste de volver al mundo seguro. Le doy un poco de pensamiento y creo que la mejor manera es pedir a este chico por ayuda. Otra vez este tipo. Ok. Lávalo. ¿Para qué te necesitamos? ¿Otra rota? ¿Qué otra persona hable? Y entonces, ¿cómo antes sabes el camino? Volvemos siempre a lo mismo. No. Vale. Vale. Te fue. Hacer lo suyo. tiene sus propios planes como aquella pudo irse sin Sampo la cara de Sampo, como que suena de eso que nos va a dar la verdad en caso de letras de emergencia stop overthinking and just open it ah bueno, dejó de amar su trabajo cuando le lea esta carta de regreso perfecto ok ok perfecto, completamente intendible ¿Landau? sé que el hermano debe referirse a Gepard pero... ¿quién podría ser la hermana? oh, Sr. Ball entonces ella es la hermana de Gepard muy asturta muy asturta, espero que lo mismo no pase nada muy asturta solo ven a encontrarme cuando estés listo vamos, ahora mismo no tenemos nada mejor que hacerlo completado ok y atrás a caminos ok purificación en la oscuridad extrema ok o sea, no podemos hacer más que acá en serio guau guau qué mal, ¿no? bueno ok o sea, que esto tenemos que subir de nivel bueno bueno, lo hacemos ahora vamos a hacer esto ahora para ver qué tal y luego empezamos esto porque esto tiene pinta que por ahora bueno, tengo un mensaje más por cierto yo leo a ver qué tiene para decirlo más ir enseguida en tres meses vamos ok bueno no podemos hablar con esta gente por acá pero bueno lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a aprovechar y ya directamente en vez de hacer esto vamos a hacer esto a ver qué onda y además no sé si es cierto accionamos vemos qué tal pero bueno esto más que nada imagino que es para subir de nivel qué onda luego no sé qué tantos niveles vamos a subir pero bueno esto es acá prueba de equilibrio ok a ver nivel 29 29 y vamos a ver con este equipo que es el que estamos usando ahora mismo así que bueno creo que voy a hacer esto y no mucho más sinceramente muchachos bueno hice un par de cosas hice un par de modificaciones porque la verdad que estuve tratando y no no podía creo que bueno vamos a probar y no no me sale ya directamente no sé qué hacer la verdad pero bueno básicamente ya creo que el equipo lo tengo el mejor estado posible bueno lo malo es que ahora no tengo ultis ahí sí estuve mal pero bueno en todo caso vamos a probar si siquiera podemos dar pelea quiera pero bueno ahora sí hablando en serio diría diría que tengo el equipo en el mejor estado posible vamos a verificar igualmente porque le soy un par de cosas ahora nos atacan completamente por acá bien acá nos vamos a hacer una sola por las dudas otra no nada vamos a atacar tenemos 2 y acá nos vamos a curar ahora está complicada bien vamos a darle acá a bronxia nuevamente y acá tuve muy bien así así tenemos que seguir cuidado que no se nos muera ok acá lo que podemos hacer es para que tiene el este así bien le pegamos bastante acá tenemos que curar sí o sí muy bien y acá nada un ataque sin más acá también un ataque sin más pero bien tenemos solo el jefe o el importante si le quieren decir así no vamos a hacer un ataque normal y acá curamos de vuelta curamos de vuelta casi muy bien y acá y más no muy bien no pegamos mucho pero lo que hay Acá curamos Peñal Eh Y vamos a hacer esto Quizás sea troleada pero ¿Por qué no, no? Y Veo por qué no Ok Buffeamos acá Ulti Muy bien Ok, con cuidado Voy a curar a Broncha Ya casi Ya casi Ya sí Creo que tenemos para hacer una Más buena Ok Con mucho cuidado Y vamos a curar acá Ulti Sí o sí Obligados estamos Ultiados Y le voy a pedir uno Así nomás Ok Así Y acá Muy bien Hmm ¿Qué hacemos, no? Qué pregunta Pero no está troleando Muy bien Muy bien ¿Por qué se me quedó malo, por favor? Qué mal Qué mal Ok Confirmado Bien Bien Eh ¿Cómo era esto para curarlos? Así Inventario Eh Las cosas de healing Acá Usar Ok 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 Muy bien No los puedo curar De otra forma Me parece Me gasté dos al pedo Me parece, ¿no? Pero bueno Bueno, no tengo ninguno De curar Ok Uso automático Bueno ¿Qué quieren que les diga? Tendrá que venir preparado Creo que ya Lo que nos falta Ya sé que es En todo caso Ay ¿En serio? ¿En serio? No hay quien suficiando Bueno Vamos a ver si podemos Ver con el jugo Con el jugo Lo digo que no Pero bueno Vamos a ver Si podemos ver con el jugo Lo digo que no Vamos a ver Y acá voy a curar La bronxia No sé si lo llegará A manchotear Lo llegamos a manchotear Muy bien Genial No tenemos un básico Acá voy a tragarlo Así Y acá Antes que haga el ataque este Vamos a curar en general Estamos con tres personas Aquí solamente Quiero volver a recargar Eso No Que más suave Qué mala suelta Pero eso Muy bien Y vamos de vuelta Esto es mejor Taste Esta batalla No es evoable Llega mi tu fuerza Chismu Chismu Llega La cadena Por favor Y Muy bien, por las dudas, ok, yo digo que lo deberíamos hacer ya, no la quiero mojar, joder, bien, genial. Muy bien, subimos de nivel de equilibrio esto, aumentan los puntos de técnica, ok, conseguimos todo esto, a ver, desafío completado, perfecto, salimos, y bien, acá que hay, ¿estos son de los ítems? Estos son los ítems fijos, ok, bueno, a ver, calis carmesí, ok. Sí, tienen pinta que son cosas de objetos necesarios y ítems y todo eso, lo bloqueo por tiempo ilimitado, mirá, ok, a ver, todos los días, todos los días, tú, 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 que no sé qué, no sé cuándo, bueno, ok, entonces lo que desbloqueamos, tenemos un montón de cosas nuevas a hacer, por acá esto no sé qué es, a ver, no, mirá, acá estamos, opa. Ojo, eh. Tenemos un evento por acá, ¿no? Ah. Ok, miren, tenemos, esto, para hacer. Imaginad, podemos meterle... Imaginad, no, porque yo no tengo ningún problema, ¿no?, para hacer esto. ¿Qué es? Ok. Son como eventos, parece ser, ¿no? Bueno, esto nos vamos fijando luego. Ehm... A ver, por acá tenemos Arlan. Está bien. Está bien, te espero. Bueno. ¡Pom, pom! ¿El eje? No. No. ¿Qué halla eres, Levisol? Enseguida voy. Tuces pasajeras. Ok. Ajá, esto es así. Como me suponía, bueno. Uy, yo no quiero perder acá. Bueno, voy a curarme por acá. Y bueno, me voy a fijar básicamente que es rápidamente todo lo que sacamos. Bueno, no sé qué. El uso automático. Tukey. Y bueno, esto ya me deja completar el regreso. Bueno, esto ya podemos seguirlo. Ehm... Así que tal. Ahora, pom, pom. ¿Qué pasó acá? ¿Qué le pasa? Bueno, me había hablado, pom pom. ¿Qué le pasa a esto? Ve acá. Pompom no lo sabe, pero está en el Express. No uno sabe que el Express es mejor que el Pompom. Hay algo extraño en aquí. Pomp, ayuda a Pompom a buscarlo. Tenemos que encontrarlo. Bueno, luces pasajeras. Bien. A ver. ¿Dónde está esto? Ahí tengo tantas cosas acá que no sé cuál estoy haciendo. Ehm... ¿Dónde están luces pasajeras? Acá. Bien. Bien. A ver. Bueno, ya que estamos por acá, no. Vamos a ir agarrando todas las cosas que nos tienen dando, pero... Muy rápido. Ya soy nivel 30, por cierto. O sea, subí el nivel y ya me dieron todos los niveles que tenía hasta aquí. Bien. Nivel 29 ahí. No sé si nivel 30 también me dan. Si nivel 30 también me dan. Bien. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a ir por acá. Ehhh... No. No. Tengo una sensación ampliada de hostilidad y peligro, pero no siento nada en el Express. No sé si esa es la sensibilidad. Es un montón, literal. No sé qué onda. Tiene un montón de nivel estackeado. No sé si. No puedo ponerlo en palabras. Es... Es como una sensación del corazón. Yo leo hacia confiar al instinto de Pom Pom. Cuando tiene que ver con él. Himiko tuvo que ir a un entrenador diferente. Podemos cuidar de lo que está pasando aquí. Bueno. No, no. Oh, hey. Gracias por venir. No. Pero hay algo en el Express. Si Pom Pom está trabajando muy bien. No te preocupes. Tengo otra manera de lidiar con esto, si no uno puede encontrar nada. Sí. Sí. Pom Pom tiene una conexión profunda con el Express Astral. Así que... Ayúdame a educar a Marge sobre... Checkar al coach. Y ver si hay algo fuera de la normalidad. Ok. Está bien. Perfecto. Esto. La bala que no me acuerdo que es esto acá. A ver. No. Entonces este es el Express Astral. Perdón. ¿Quién eres tú? Oh. No me he presentado todavía. Soy un mensaje de la Guardia de Recrección. Estaré quedando en el Express desde ahora. Es muy divertido conocerte. También es un placer conocerlo. Tienes la aprobación de los propietarios del tema. No. Es por eso que estoy aquí. Déjame explicarlo. La Guardia de Recrección es una organización que adora el Aeon Fully. Como un mensaje de la Recrección. Hemos descargado nuestros cuerpos mundiales. Y atravesado el universo en forma de memes. Para buscar las estrellas en nombre de Fully. Ok. Ok. Perfecto. Por eso no le causa. Por eso no le causa. Quiero prevenir el universo de crecer, por todas las destrucciones. Incluso si todo lo que se manifiesto es. Puede seguir prolongándose. Hay realmente algo que necesito. Así que me adoraré la forma. La Guardia de Recrección quiere preservar tus recuerdos. Pero no te preocupes, no nos vamos a tomar de ti. Solo queremos hacer una copia de los precios momentos. Puedes verlo como un traje entre nosotros. Este es el Espíritu del Hallado, creado especialmente para guardar tus recuerdos. Nos esperamos que puedas visitar este lugar regularmente para rechazar tus recuerdos recuerdos. El Garden de Recollectión va extractar los recuerdos que quieran y te dar algo en return. ¡Vamos! Yo juro en las memorias de mi pasado self, que no te vas a perder por nada. ¿Quieres entrar en el Hallado Forgotten? Ok, ya veo porque es como el abismo, porque tiene como las estrellas acá. Bien, vamos a hacer el equipo este que estamos usando ahora. Vamos a hacer así nomás. Bueno. Activé todo lo que tenía. Me entera de lo que tenía. Ok. Bien. Aca. Acá, acá también, acá, qué troleada, ¿no? Bueno, mal, qué mal, mal, qué mal, vamos a hacer así, acá, 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 acá Vale, pego. Eh... Mi amor. Puede ser así mismo. Igual. A ver esta bronch. Me va a curar. Sí, no vamos nada mal. Qué mejor. Listo, ya tienen todas las cartas hoy. Creo que la tenemos que hacer acá, sí o sí, ¿no? No. Oh. Oh. Ya cae, ¿no? Espero que no la haya acabado. Igualmente creo que... Bien. Ok. Ah, 14 igual era. Ok. Perfecto. Hacemos el primero bien. Perfecto. Eh... En un lato capaz ya... Tengo. Igual me falta tiempo. Sí, no. No sé. Eh, no creo que me acostumbro a esto. No pasa nada, estoy bien. Hmm. Hmm. Ok. O sea, básicamente ahora mismo tengo a la gente acá viéndome y no entiendo nada. No, no, básicamente están. Ok. Imposible, tengo que contárselo. Bueno. 10 puntos. Bueno. Se retira. Ok. Y esto sería... A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo están los muchachos? ¿Has encontrado algo? Esa es la verdad. ¿Quién de la Cámara de Reciclación está aquí? Hmm. Parece que los rumores son reales. El Emanator... El Express no es un lugar donde solo pueden venir y ir como desean. Tenemos que sacarlos. Sí. Me acuerdo. El tratamiento de la Cámara de Reciclación es peligroso. Y el tratamiento de la Cámara de Reciclación es... Es... Un... Un negocio. No te preocupes, Conductor. Bueno. Me dio completada. Ok. ¡No te preocupes, Conductor! ¡Bien! 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 Me dio completada. Pero no olvido. Desbloqueado. bien no sé si me va a dar para hacer otra más donde estaba está por acá ok y me iba del otro lado vamos a saber qué tal no no creo que me dé para hacer otro pero bueno confío en ellos you and only you can know about me if a key word related to me shows up in their memories then we'll have no choice but to get rid of it why don't you trust me i won't hurt them we have our rules at the garden of recollection do you want to enter the forgotten hall pollas valiosas a ver qué es esto ah 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 ok estos son bueno no tengo ni idea qué es ah podemos hacer otra más o no bueno acá tenemos recompensas bimba no sirve esto no sé qué es a ver vamos a ver por acá entonces 26 10 14 podemos intentarlo vamos a intentar este a ver si nos sale o no y ya va a ser el último que damos pero ahora tenemos los potenciadores y vamos a gastar esto acá y acá también ok muy bien vamos a usar esto bueno mucha suerte tuvimos no? parece ser acá vean medio ni siquiera sacó las cosas de estas a ver hija ahí le salió bien bien es atacar así perfecto y bueno lo que vamos a usar lo vamos a hacer así pull buff acá y acá no sé si me hace falta curar uno vamos a hacer así y acá vamos a tirarla de esta así a ver si va buenísimo tenemos esto de vuelta le voy a pegar a este porque está super pegado muy bien no me puedo curar me voy a curar me voy a curar ahora sí la verdad que le faltaba vida era ahí mira me voy a curar y acá hay una no feo menos mal ahí va acá ahí no vamos y vamos 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 Ok Vamos a hacer ser así Y bueno, acá voy a confiar en quien sale ahora Por favor El personaje Ok Ok Este es todo lo que está haciendo Ya, vamos a hacer algo bien bien acá lo que vamos a hacer va a ser full a esto y vamos a esperar que nos maten por las uvas y acá debería terminar acá no por las uvas pero debería terminar acá abajo creo yo bien genial perfecto así que bueno ya estaría esto oh está piola ya igual ahora no sé cuánto más acá me parece que se me ha complicado un poco más pero bueno esto igualmente en todo caso lo seguiremos haciendo tranqui pero bueno está piola aunque sea ver por acá a ver qué onda no mucho más bueno nada esto igual en todo caso lo haré más que nada en directo no sé lo grabé acá por acá para ver qué onda pero bueno esto lo es justamente esto así que bueno nada creo que tengo un logro por acá esperé a no me dieron a menos el coso acá un idolón mira ok no activo igual acá tengo esto para los artefactos pero no nada bueno y que nada esto por acá lo voy a estar probando acá a ver qué onda luego en todo caso pero quería grabarlo a ver qué tal como me dio como era vamos a escuchar y